Niños, lamento decir que uno de sus almuerzos estalló. ¿Quién tiene la lonchera del conejito Fufu? Eh, esa es la mía. No es culpa mía, no puedo comprar otra lonchera porque soy pobre. Cállense, mi mamá engordó para trabajar en Hooters. Ni siquiera la dejan estacionar autos. No sean crueles, Nelson será pobre pero debe tener 7 dólares para la excursión de hoy. Ah, bueno, de hecho...